No se te vaya a mover el coche Acero nos vamos, ¿vale? Gracias Bueno, vas preparándote 5, 4, 3, 2, 1 A fondo Mantente, 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 mantente Frena un poco, frena un poco, frena un poco, mantente, 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 mantente Ahí busca el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo El amarillo, el amarillo Frena un poco, frena un poco Frena un poco, frena un poco, frena un poco, frena un poco Un poco mantente, 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 acelera, 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 mantente, 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 mant acelera, 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 ay, mantente, nos acercamos al tiempo, nos acercamos al tiempo, no estamos en tiempo, estamos en tiempo, muy bien, freno un poco, mantente, 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 acelera un poco, acelera un poco, acelera, 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 acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. Hay que recuperar tiempo. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera. Hay que recuperar tiempo, mantente, frena, frena, frena. Frena, 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 frena. Ahí, frena, frena más, frena más. Ahí, mantente, 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 mantente. Mantente, 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 mantente. Mantente, 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 mantente. Mantente. Acelera, 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 acelera. Acelera Prena un poco Mantente Mantente manciente tako Estamos en tiempo, estamos en tiempo, acelera, 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 mantente, estamos en tiempo, estamos en tiempo, estamos en tiempo, acelera, 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 ¡Mantente, que nos pasamos! ¡Mantente, mantente! ¡Ocelera, acelera, acelera! ¡Mantente, mantente! se queda un poco, se queda un poco, mantente ahí mantente, 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 mantente aquí al salir a fondo se va a salir de esta a fondo también hay que recuperar el tiempo hay que recuperar el tiempo está muy tiempo, está muy un poco Mantente, 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 vamos bien, vamos clavando la velocidad, mantente, 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 vamos bien, vamos bien, levanta un poco de pie, mantente, 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 mantente , mantente ,accelera ahora ,accelera ,fondo,fondo ,fondo ,fondo,fondo,fondo,fondo, mantente, 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 mant mantente 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 ahí en el amarillo estamos en amarillo estamos en amarillo estamos en amarillo acelera un poco más para levantar el amarillo busca el amarillo se hace frenar el amarillo un poco y mantente ahí mantente 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 freno un poco, frena un poco ahí mantente mantente